Saludos muchachos Lord of the Ring ¿Qué tú dijiste? El Lord Bobo lo tengo yo Lord of the Ring El dueño de los Bobos Se entendió Se preguntó ofende Miren muchachos, ustedes saben que es algo que nos caracteriza El hecho de no dejar pasar fechas Y como nosotros somos un programa que es de lunes a viernes Cuando las fechas caen Importante fin de semana Pues nosotros lo hacemos los viernes Para no dejar pasar y también para alertar Y educar a la ciudadanía Todo el mundo sabe que el domingo es 14 de febrero ¡Ay! Va siempre Sí, va No, porque el virus nada más pudo Con la muerte de Jesús Son los únicos Pero después no se ha suspendido nada Más es nada O sea, la madre fue lo más importante de Jesús ¿Por qué no lo transfieren para el lunes? Que sea día, fiesta Bien fácil Para que todos se den El amor no tiene fuerza El amor es lo más fuerte En ese caso el amor no venció Exacto No ocupa calendario Pero no hay día mundial del dinero ¿De cuál? No, de la pobreza Que se sea Porque somos más A la loca Que la institución es que no llega con la pobreza a nivel mundial Se reúnen en hoteles de lujo No, otro A comer que se ve bien A evaluar la pobreza del mundo Pero yo estaba en hoteles de lujo Bebiendo champán Me pongo en su cuarto Caramba Diciéndole al hermoso Traemos un champán Por favor La conferencia de un día Yo tuve alguna semana Ay, yo hubiera cuenta Porque allí Que de siete mil y pico pesos Dieron, pero Dios mío Porque el pecado estaba vivo Hubo que pagar para agarrarlo Se hizo el pecado Que él mismo le llevó la cuesta Y yo, mira, lo que hicieron La pagarán Mira, muchachos Ustedes saben Les decía que el domingo Es día de San Valentín Día del amor y la amistad Y día de muchas cosas Se dan muchos fenómenos A propósito de esto Ay, tú viniste vestido de San Valentín Sí Ay, tú viniste vestido A ver grandísimo Desde el viernes celebrando Ay, sí ¿Sabes que yo no celebro nada? Te va a dar vida Te va a dar vida Es lo que nos hace creer Que no lo sé Ay, yo me voy a poner productos en él Ve lo que me pone aquí en WhatsApp Ay, no, no Un quemador Con el concón no se puede hacer nada romántico Nada romántico En mi cuerpo Te va a poner con el concón Ahí, ponerme productos Mira, perdón Aquí en WhatsApp El agüero no celebra esos días Pero él pone a otros a celebrar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, pero no es más Miren, muchachos A propósito de eso Y de que el domingo Es día de San Valentín Yo le traje algunas pinceladas Para que usted esté atento Para que usted sepa Por dónde va la cosa Con frases y acciones Que la gente comienza desde hoy Ay Para que usted no se sorprenda Si le va mal en San Valentín Por ejemplo Desde hoy arranca la frase Regala el catorce Y en lo delante Jamás se acuerdan de su pareja Maldito Tú ni el catorce Ni el año completo Está bien Es verdad Tú no estás seguro que sea catorce Pero cuál es tu fecha De verdad Él dice a tú Tu mujer se ve en blanco El año entero Allá va con el comercialismo Esa es una fecha comercial Es verdad Lo que ha provocado el capitalismo Y tu miseria ¿Qué ha provocado? Es que el amor El amor no tiene fecha Claro que no El amor se siente Pálpito a pálpito Segundo por segundo El amor se hizo Para agatar dinero No, ¿cómo va a ser? El amor El amor además se hizo Para agatar dinero Es que Por eso es que tú Te enamoras Le invitas a cenar Le invitas a para decir Y tú a su cuarto También el amor Donde aparece el dinero El amor lo corrompe El dinero lo corrompe Pero para Neiva Que tú vas a coger A montear Enamorarte por los montes No puede ser mercurial Es que todo lo que implica Sentimiento Se gasta dinero Es más El que regala No ama Otra frase Es que ella hay que se agarra Si amas Dale amor Dale paz Tranquilidad Tranquilidad Vacío Ella te lo va a agradecer más Claro Que un regalo Un trapo jipeta del año Que tú le vas a regalar Claro Que no va a llenar Que le puede quedar el mantenimiento Y hay que dárlelo El mantenimiento Claro Es terrible Otra frase Atención Que vas a conversar Desde hoy Para que no te sorprendas El domingo Esta frase femenina Ay a los hombres Es difícil regalarle Esa no pasa De franela Pañuelos Mella y boxes Corbata Por eso no entiendo Y como que una gente Me puede decir a mi Que el hombre La mujer sabe Lo que el hombre bebe Sabe si hace deporte Sabe si tiene un vehículo Sabe el perfume que usa Le ha oído lo que a él le gusta Pero no lo ha podido comprar Exacto Mete mano con el hombre Entonces como tú me vas a decir a mi Dice que a los hombres Es difícil regalarle No Algo Es más fácil regalarle un hombre Pero por mucho El hombre entra a una tienda Un jean Un jean Y ya se acabó Entra a la tienda Un jean Ay mira esta blusa Y se prueba 20 jean Y se prueba en todo Y nos lleva el jean No Otra frase que no va a faltar Y además que la mujer Son cosas que uno Después le pesa No importa Comentario que después Ya vamos a la mujer al día No vamos a la tocar Dale 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 Que mi tranquilidad está mejor Ya tengo material El primo tuyo El primo tuyo Ok El primo tuyo ¿Qué pasa? Oye que pasa La mujer Es tu primo Es tu primo Es tu primo La vida es terrible ¿Sabes? A mí a mí Chállame lo ve La mujer Caramba Tú le regalas No Yo te lo dije Ay pero Dile Yo te lo dije No No Son cosas que uno Son cosas que uno El moletón Yo te lo dije El poletón Ay cosas que uno El moletón Ay no No Dile que yo te lo dije Eso si me desahogo Para mucha gente Ahora mismo Tiene la voz del país Dile lo que todo Te lo aplaude Otra frase Ay 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 Otra frase de miseria Rumbo a San Valentín ¿Qué hacen con cenas caras Y un corazón vacío? Wow ¿Y qué haces tú con el corazón lleno Botezándole arriba a tu pareja? Exacto Sí porque es verdad Es verdad Las cenas son caras Y el corazón tiene que estar lleno Pero ve a decirle poema A una gente que lo haya cenado A coger de la mano A una gente con el estómago Transmitiéndole en vivo Cuando el otro te escuche En el estómago Ya la cosa está grave Yo creo que hay ocasión Que para fechas como esta Tú debes Si no Si no tienes pareja quizás O si no No estás con este comercialismo Que representa San Valentín Wow Aplica lo de Lo que ahora se ha llamado La tendencia Que se llama Este Psicología para nadie Ok ¿Sabían de eso? No Psicología para nadie La psicología para nadie Establece El decirte Yo me amo Yo me quiero Ajá Yo soy bueno Sí Soy valioso Yo soy valioso Yo valgo Yo soy Por ejemplo yo Sí Yo que hice Me compré Siete ropa interior comestible ¿Qué? Usted la va a comer tú mismo Por eso o sea Te va a comer tú Tú también Compras pan también Para que te la vayas tú mismo Por eso que tiene Eso no te la vayas tú mismo Eso no te la vayas tú mismo Se te va a dañar la mano Echalo en que se vayas tú mismo Lo peterio es comestible Fuera tu jala de empresa Compré Denise Compré Fambuesa Con prefambuesa Y eso para que te coma la jocina Yo mismo De limoncillo A tu jugo Belita comestible Con mi compresa A ti te sale Bueno le dije no me la prenda Se me prende la boca Compras leche y hielo A ti la gente sale Son de manzana de oro De manzana Cosas sí Otra cosa que usted escuchará Está pincelada desde hoy Esta frase que nunca falla Todos los años El catorce me gustaría Que me llevaran A ver las olas del mar A Neptuno Oye manresa que lo que hay Chaco O la de Neptuno tiene más sal En el puerto de Jairo Para Macioneto Yo no sé Quién es el encargado De bañar el mar Pero hay área del mar Que lleve Hay zona del mar Que yo no sé Hay por un área Que el mar no lleve Pero hay por área Que el mar lleve Cuando se levanta esa zona Dice pero Pero tienen una mente Ese mar Hay olas Que hay que tirar De una menta Un pinito Hay área del mar Que también se ha Acuérdate que por maresa No es este tipo de agua Que desemboca Hay un negocio peligroso Hay una parte por ahí ¿Verdad? Llegando a Jairo El martirulado Que Yo sabía abrir los cristales Cuando me comenté Si no fue yo Lo que iba en el mar Como que tú vas Como cuando antes Tú ibas Para San Pedro O cuando tú veas San Pedro Tú ibas durmiendo Y despertabas Llegamos a Jairo Se lo entregan A los públicos Pues a los públicos Que esa no es importante Pero mira Ahí en Juvia Estaba yo con una muchachona Ahí Nos estábamos dando Un besito ahí A la orilla de la playa Y cada dos segundos Era ¿Qué estábamos haciendo esto en el labo? Sí Es fácil El martiriaria ¿Qué carajo? No Ya se me posicionó varios Hay varios que te dicen Caramba Pero esa cañada Va a llover Sí Hay gente que tú Le llevas a tu madre Y tú le pides excusas Porque Caicalle Por último Y esta es la clásica De todos los años Pero no perece ¿Qué? Y en 20 años Yo puedo hacer la misma rutina Y esto tengo que mencionarlo Porque sucede todos los años Y lamentablemente Caen las féminas Desde hoy Usted escuchará A las féminas decir Quiera Dios Y este año No me vuelva a sorprender Con flores Mi amor Esas flores Tú las pagaste ayer Todo el mundo sabe Que te van a llegar flores Por muchas Pero este año Por lo menos La dedicatoria Pon otra gente Que te conoce en la letra Ay no Ay no De mí para ti No quiero decirte Quién soy Pero quiero ser misma Para ser más importante De mi vida Ella es tú misma Por lo que sea Psicología para nadie Para un ser que todo lo merece Y que yo lo he valorado Por ella misma Para ti mami Que naciste para caldo No naciste para caldo Sino para plato Ah Exacto Pero por favor Sí Por favor Porque Porque hacen una frase como rara Sí No eres alita Eres el muslo Exacto No eres la funda Eres la compra adentro Eres cabello Pero no cualquiera Vaya para avanzarse Porque ella se sorprende Con esa flor Y ella pone Ya los tres mil pesos Que ha tenido aquí perdido Otro año más Eres el tubo No eres el codo Con PVC Pero hermano Porque lo importante Tú dar tu empuje Tu bebo Aunque el diablo Te esté llevando Eres mejilla No quija Yo no soy la quija De la vida Yo soy la mejilla Eres Manolo No eres Seguimos Olé Olé O O Gracias por ver el video.